Hola y bienvenidos al primer video de preguntas y respuestas de mi canal. Primero que todo voy a agradecerles a todas las personas que me ven, a todas las personas que me siguen y a todos los que me escribieron para hacer este video el día de hoy. Entonces vamos a iniciar para empezar a contestar todas sus preguntas. La primera pregunta que voy a contestar es la de Rocío Cabarrubias. Y Rocío me preguntó que peinetas utilizaba yo o cuáles recomendaba para hacer los peinados. Bueno, como en toda profesión todos no trabajamos de la misma manera y todos no usamos las mismas cosas. A medida que nosotros vamos creciendo en la profesión pues nos vamos acostumbrándonos a diferentes herramientas. Entonces las que yo uso no van a ser las mismas que de pronto van a servir a otra persona. Sin embargo, te voy a mostrar las que yo uso para ver si te pueden servir a ti. Primero tenemos el de desenredar el cabello. Esa es bonita. Este es excelente. No solo en el cabezote, sino en las personas porque no jala, no jala mucho. Entonces yo puedo desenredar el cabello con este de una forma muy fácil. Es el primero para desenredar. Para peinar uso dos peinetas. Se encuentra esta amplia, que aquí donde yo vivo, de mi país, se llama, le decimos mojarra. Pero bueno, es una peineta amplia y ancha de diente ancho. Último para pulir uso mi cepillo pulidor, que así se llama. Cepillo pulidor. Y si necesito hacer alguna división, entonces la hago con el cabo de mi cepillo pulidor. También hay peinetas de cabo, pero yo no uso esos. Bien, la siguiente pregunta es de Karen Maydú Rojas. Y ella me pregunta que si el cabezote es mejor sintético o natural. Sí, la cabeza con la que hacemos los peinados. Y eso va a depender. ¿De qué va a depender? De para qué lo vaya a usar. En mi caso, que lo uso muchísimo y lo uso casi a diario para hacer los peinados que hago en el canal de YouTube, se me hace necesario tener un cabezote de cabello natural, porque es más duradero. ¿Sí? Al ser natural, se va a dejar, yo a él le puedo poner la plancha, le puedo poner el secador, le puedo poner la pinza. Y va a durar muchísimo más el cabezote. Va a durar muchísimos años, por lo que el cabello no se va a destruir tan pronto. Más si el cabello es completamente sintético, si es solo para aprender a peinar y voy a durar, digamos, haciendo un curso de belleza que me va a durar, digamos, tres meses para aprender a peinar, pues está bien usar un cabezote sintético, porque los cabezotes de cabello natural son mucho más costosos. Pero si solo es para aprender a peinar, está bien el de cabello sintético. Pero si es para trabajar, es necesario un de cabello natural. Bueno, la siguiente es de Estefan y Paola López. Y me pregunta que cada cuantos es bueno recortarse las puntas del cabello. Bueno, básicamente nosotros los estilistas siempre decimos que un mes, un mes medio, está bien recortarse las puntas. ¿Por qué está bien? Porque a medida que el cabello crece, en la parte de la punta de abajo, ya va perdiendo vida y se va abriendo. Y esto sucede porque está muy lejos del cuero cabelludo y no alcanza el cuero cabelludo a lubricar lo que es la parte de la punta del cabello. Por eso se abre. Entonces está bien que se lo recorte cada mes, mes y medio. La siguiente pregunta es de Laura Castillo. Y dice que ¿hace cuánto sé peinar? Hace mucho tiempo. Y también pregunta que si estudié para aprender. Bueno, Laura, sí, ya estudié, terminé mi colegio y estudié para ser estilista. Y soy profesional, soy estilista y hago todo lo de belleza integral. Y peino hace más o menos como unos 15 años. Otra de las preguntas es de Jess Stephanie Paula López. Y ella me pregunta ¿cómo hago para tener las uñas así? Me imagino que así de largas. Bueno, mis uñas, primero, no las dejo tanto tiempo descubiertas. Quiero decir, yo no me las maquillo mucho, pero siempre aplico base. Una base protectora. Una base que me ayude a fortalecerlas. Siempre, siempre uso base. Pero lo más importante para tener un cabello y unas uñas sanas y una piel sana, definitivamente es nuestra alimentación, nuestros hábitos. Recuerden que así como dentro, así fuera, ¿sí? Y nosotros somos lo que comemos. Entonces, si tenemos una buena alimentación, si comemos frutas, verduras, si hacemos ejercicio, es muy posible que nuestra piel, nuestro cabello y nuestras uñas sean más sanos y eso se refleja en nosotros. Entonces, alimentarse muy bien. Y la última pregunta es de Teresa Reyes. Bueno, Teresa me pregunta que ella se decoloró el cabello y tiene el cabello muy mal tratado. Yo lo que más te recomiendo es que uses productos naturales. Los productos naturales son muy buenos, no traen ningún químico y están a nuestra mano. Son muchísimo más asequibles económicamente. Por ejemplo, el aloe vera es muy bueno y ese te lo puedes poner durante lo que sucede con los tratamientos, cualquier tratamiento que sea natural, es que uno se lo aplica una vez y pretende que el cabello, ya con esas oladas que se lo puso, quede bien, o sea, se arregló. Y no, mágicamente no sucede nada. Todo tratamiento, por eso se llama el tratamiento, porque es algo que se hace a cierto plazo. Entonces, cuando yo decido hacer mi tratamiento, es algo que sé que voy a tener que hacer durante algún tiempo. Como mínimo, los tratamientos naturales para que se vea la evolución, entonces se requiere de un tratamiento mínimo de tres meses. Y debes hacértelo más o menos cada ocho días como mínimo. Digamos, todos los viernes voy a hacerme este tratamiento. Con el aloe vera, el cabello, o con cualquier tratamiento natural, el proceso es muy parecido o igual. Si tú haces el tratamiento de verdad, te vas a dar cuenta que el cabello sí se va a recuperar. Cualquier tratamiento que tú veas, puedes buscar en internet y te vas a dar cuenta que sirve muchísimo. Bueno, aquí finalizaste el video, espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, compartir mis videos, me ayudan muchísimo, me apoyan muchísimo. No se imaginan cuándo me ayudan. Les agradezco mucho por estar pendientes de mis videos. Y bueno, nos vemos en el video de mañana viernes. Bye.